Hasta ahora me parece que van a cambiar su vida, seguro van a cambiar. ¿Saben lo que vamos a hacer de pie a cabeza? Vamos a remodelar la casa de ustedes, muebles 100% nuevos, electrodomésticos, la casa va a quedar un chiche nuevo, 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 absolutamente. La casa de mis sueños es realidad. Hoy llegó el gran día, hoy vamos a entregarle la casa a la familia Millar, así que prepárate porque llegó el gran día. Hoy vas a ver la casa terminada, por fin, muchos ya estaban ansiosos enviando sus mensajes, queriendo ver lo que iba a suceder, así que prepárate porque hoy te vamos a mostrar, pero antes te vamos a mostrar los últimos trabajos que se estuvieron realizando, la pintura, colocación de vidrios, las puertas, las terminaciones en general de la casa. Así que te invito a ver, ahora mismo estamos empezando, hoy entregamos la casa, invitarle a todos tus amigos, a los parientes, familiares, a todos que vean. Hoy vas a ver cómo queda la primera casa, pero antes vamos a ver los últimos trabajos. Una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. La consecución del sueño de la familia Millara avanzaba sin demoras. El personal de la empresa JK daba los últimos toques a la pintura de la renovada casa, mientras los operarios de Vidriopar colocaban las puertas y ventanas de blindex. Venimos a buscar a la familia Millara. No sé qué pieza, no sé. Millara. Y acá estamos esperando a nosotros. Mira, ahí se está bajando el ascensor. Mira. ¿Todo bien? ¿Víctor? ¿Cómo oramos? ¿Descansaron un poquitito? Sí. Súper. ¿Sí? Más o menos. ¿Y se fueron a la peluquería? Sí. ¿Por lo que vemos? ¿Y qué tal? ¿Lo atendieron bien? Súper. Bien atendido. Muchas gracias. ¿De una botecita de tu peinado? Sí. Hasta botecita de tu peinado. Hasta botecita de tu peinado. Y vos te hiciste un... ¿Cómo se llama tu peinado? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Pájaro Benito. Pájaro Benito. Peinado estilo guaraní. ¿Cómo le gusta a tu papá? ¿Eh? Bueno, ahora nosotros nos preparamos ya para ir a la casa. Para ver cómo está quedando la casa. ¿Eh? Qué bueno. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se están imaginando? ¿Qué están? ¿Qué están? Esperando. Hablaron algo en la familia estos días. Estuvimos todo el tiempo ansiosos. Estos 20, 22 días parecieron una eternidad. Pero por fin llegó el día. Por fin llegó. Están ansiosos. Súper ansiosos y felices. Acá, vos sos Manu, ¿verdad? Me contó que estaban llorando en estos días. ¿Vos me hiciste? ¿Vos lloraste ya? No. ¿No? ¿Ni una sola vez? ¿Ni una sola vez? ¿Eh? ¿Y quién es lo que lloraba, mamá? ¿Tu mamá o tu papá o qué? Mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá. Ah, mi mamá. Bueno, vamos entonces un ratito, ¿sí? Le voy a llevar. Mientras en la casa se trabajaba intensamente a medida que se acercaba el día de entrega de la vivienda, la familia Millara disfrutaba de su estancia en la suite presidencial del Centro Hotel de Ciudad del Este. La siempre hospitalaria Ciudad Jardín nos invitaba a ir de compras y para lucir un look renovado, empezamos por visitar en el microcentro uno de los afamados shoppings de la ciudad, América King, donde los Millara escogieron prendas de vestir. La importancia de la ocasión ameritaba lucir las mejores galas, así que nos dirigimos hacia la avenida San José, otro de los puntos neurálgicos de la ciudad, donde el cambio de look siguió en el local de Valentina Coafara. Los profesionales utilizaron productos capilares de L'Oreal y maquillajes de Reblom. ¿A dónde vas, muchacho, con esa cara triste? Deja el despecho por la muchacha que conociste. Sonríe un poco más, muestra esos dientes. Ven a la esquina que la parranda ya está caliente. Baila en la calle... ¿Qué tal que ha pasado en serio este día? ¿Qué es lo que ha pasado? Maravilla. ¿Eh? Maravilla. ¿Sí? ¿Y? ¿Qué tal que se quedó la familia a la que le dieron los... Los regalos? Los regalos. Felices que... Sí, feliz ayer. Me llamó. ¡Qué bien! Ah, ha salido de allá. Estaba de gotilla. Qué bueno. Pasa que ella también, la cama más que nada le hacía muchas palmas. Un colchón. Estaba re feliz para eso. Ah, o también. Los colchones bien, bien orígenes. Una camisa que toda caída ya. ¿Y los vecinos a ustedes no les llamaron a preguntar qué es lo que pasa? Sí. No. Me preguntaron si vendían la casa y había otra gente construyendo. Pues todos nos preguntaron si había construido. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Sí. A negro más bien... ¿Qué es lo que pasó? ¿Lo echaron o vendieron la casa? ¿Vendieron la casa? Lo único que me sabía es que vendimos la casa. ¿Qué vendimos? Ahora sí. ¡Vamos a la vuelta! ¡Derecho! ¡A ver cuál les quiero! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Estamos llegando! ¡Ay, mi corazón de la derecha! Siento el empedrado de mi casa. ¿Dónde pido? ¿Hay corazón de la derecha? ¿Hay un pocito? No, hoy tengo dos corazones. Corazón de la derecha. ¿De dónde fui saliendo? ¡Ya! ¡Yo no estoy viendo nada! ¡Queremos salir! ¡Oh, vida! ¡Ah! ¡Mamá, esperándote todo! Bueno, con calma, familia. Sin quitarse la venda. Acá por el lado de la mamá se van a bajar. Bueno. ¿Está bien? Ponle para atrás tu... Con calma nomás, chicos. Gente, con calma. ¡Mamá! 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 Ya se pueden ir bajando. ¡Mamá! Espacito, mamá. würden así como... ¿Sí? Ahí. ¡Mamá! ¡Ah, espacito que no va. Agárrense de la mano, ¿sí? Ahí de la mano, de la mano. ¡Eres milagro mi hija! ¡Mala! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos a quitarle la venda a todos! ¡Mala! 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 Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire depende de ti te ayudará vale la pena una vez más saber que se puede bueno bienvenidos sean todos ahí ustedes le ven ya a la familia Millara vengan un poquitito más hacia acá nuestros grandes ganadores Víctor Manu no era que vos no ibas a llorar Manu estaba llorando bueno sean todos bienvenidos acá ustedes le ven a los primeros ganadores de de lo que es la casa de mis sueños hoy ellos van a conocer su casa quieren conocer ya su casa ustedes por supuesto que si si están ansiosos que tal cuéntenle un poco a la gente como pasaron estos días por acá la pasamos bastante bien es maravilla muchas gracias por todo gracias a todos realmente los amamos los tenemos en el corazón y si nos fuera por ustedes esto no hubiese sido una realidad muchas gracias Manu se cambio el peinado y todo peinado que clase te hiciste Manu el pájaro Benítez el pájaro Benítez el pájaro Benítez para que todos sepan que es de cerro el pájaro Benítez ¿dónde están los cerristas acá? a ver ahí están amplia mayoría bueno Domi pasaron bien super bien muchas gracias a todos a los amigos a todos los que nos bendijeron con todo esto muchas gracias y Romi se tiene que quedar hasta agosto dicen con este peinado por sus 15 si así me dijeron si vos te cambiaste también el peinado Jerez que clase de tu peinado Neymar peinado Neymar eh bueno ¿quieren conocer ya su casa? claro que si bueno antes de conocer su casa hay algunas personas muy especiales que quieren eh compartir algo todavía con ustedes y creo que hay algunas sorpresas más para ustedes la Municipalidad de Ciudad del Este también está presente aquí doctora buenos días muy buenos días para todos es un proyecto osado y lo han logrado por lo tanto yo creo que se merecen de nuestros corazones una felicitación y un aplauso de todos ustedes estamos trayendo con el ingeniero coronel la suma de 5 millones de guaraníes para la familia Millar Abáez de tal forma que esto sea utilizado en supermercados nuestra idea es que sea utilizado en alimentos para que ellos lo que hoy empiezan porque hoy empiezan una nueva vida yo creo que hoy empieza a cambiar la vida de ustedes familia Millar Abáez y esto es un granito de arena para que durante 7, 8, tal vez 10 meses eh puedan decir que tienen el alimento en la mesa y lo que hagan sea un gasto extra de lo que están en sus trabajos muchísimas felicidades muchísimas felicidades y muchas gracias con el corazón ¡Oh! ¡Oh! que se muevan quitarse los miedos sacarlos afuera quitarse realmente realmente ella se merece porque es una buena persona y ama mucho lo que hace y es una persona maravillosa una persona se le conoce de su corazón y no lo exterior sino de lo más profundo de su de su corazón y Dios ve eso y ella se merece y se merece mucho más gracias a todas las personas estos niños le aman porque ella demuestra y hace de corazón lo que hace muchas gracias bueno ustedes se acuerdan que tenían un perro ¿verdad? o se olvidaron ya ¿eh? ¿cómo era su nombre? roco roco ¿le extrañaste a roco? si muchísimo muchísimo bueno ¿dónde está roco? alguien sabe dónde está roco roco ¿dónde está roco? roco 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 roquillo antes que nada muchas gracias a la gente de Red Guaraní que confió en nosotros se acercaba a nuestro local nos pidió una colaboración y cómo no aceptar después de leer toda la historia de ustedes ¿verdad? y participar de este programa un programa muy noble por cierto entonces le hicimos a él su su baño su baño medicado a todo inclusive le hicimos toda la sanitación le entregó su tarjeta de vacunación muy bien roco y como roco es parte de la familia también se merecía su casa de los sueños ¿verdad? entonces la casa de los sueños de roco de roco ¿verdad? de roco ¿verdad? y este es nuestro granito de arena para roco para la familia muchas felicidades y estos son alumnos obsequios ¿verdad? este es para su shampoo para su jabón para su baño si sin problema un platito con su devedero y para la comida de roco ¿verdad? 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 5 4 3 2 1 1 1 1 2 1 ahí se va el camión ¿verdad? 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 4 4 1 4 1 4 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 Así que cambiamos un poquitito, cambiamos un poquitito la ubicación de las piezas, así que yo lo que quiero que vos hagas es que abras tu puerta, esta es tu nueva pieza, así que cuando quieras abrir tu pieza y entrar, mirar, después todos van a ver todas las piezas, toda la casa, abrí nomás ya cuando vos quieras y entra. Entra nomás. Esperen un ratito, un ratito, un ratito. ¡Fuerza, Romy! Ahí está Romy con su nueva pieza. ¿Qué te sonatas? Después ustedes van a vivir acá todo el día. Tu pieza de princesa acá, Romy, ¿eh? ¿Qué opinas de tu pieza ahora? ¡Qué hermosa está! ¿Te gusta? Mirar un poco ahí tus armarios, revisar como que le muevan toda la ropa, ya no se puede guardar. ¿Te gusta, Romy? ¡Qué hermoso está todo! Mirar los cuadros que tienes tus piezas. ¡Ay, qué foto! ¡Qué hermoso! ¡Aquí estoy yo! ¡Qué hermoso está todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hermoso está todo! Así mismo como el Señor me mostró mi pieza. ¡Guau, Dios mío! ¡Ay, como si fuera que yo ya vi! ¿Te gusta el color? ¡Hermoso está todo! ¡Hermoso, hermoso, hermoso! Bueno, ¿cómo te podés quedar de acá con usted? Sí, yo ya me voy a dormir ya. Quédate nomás, vamos a mostrarle a tus hermanos y ellos, vamos a ver. Bueno, acá los muchachos están mirando hacia afuera. Muchachos, nos vamos a conocer la pieza de ustedes, ¿eh? ¿Antes qué era lo que había en tu pieza? ¿Lava ropa? Lava ropa, estaba la cama, el piso, donde yo y Manu estábamos y el ropero. Y eso no me entraba. ¿Y hacía ruido la lavarropa eso? Bueno, ahora va a ser diferente. Así que vamos conmigo, ¿eh? Vamos conmigo a la pieza. La nueva pieza. ¿Cambiaron también de lugar ustedes, ¿eh? Así que no se confundan a la noche por ahí. Cambiaron de lugar. Cuando ustedes quieran, a que vos entré los dos a ver quién va a abrir la pieza. Dale. A tres y nada. Bueno, uno a cero. Dale. Uno a uno. A quemo. A quemo. Todo a uno. Tres a cero. Bueno. Dale. Manu, oficialmente. A que. Manu, cuando vos quieras, entran ustedes a conocer su nueva pieza, ¿eh? Cuando vos quieras abrir, nomás ya ahí. Entran nomás ya a su pieza. ¡Tah! 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 ¿Esto, cuánto se da? ¿Esto, Manu? Este es mi cama. ¿Y tu cama eso? ¿Qué opinas? Este es mi cama. ¿Cuál es este lugar? Este. Ahorita nos dejamos ver si... Manu, ¿qué opinas de tu pieza? No tengo palabras. ¿Qué duda? ¿Qué duda? Bueno, pues en tu lugar, vamos a ver qué tal te queda ahí. O le tenemos que dar nomás a un sol. ¿Qué? Está bien. Mira su armario. Mira, antes ustedes tenían acá su lava ropa, ¿es? Sí. Ahora tienes mesa. Manu es muy estudioso, me dijeron. ¿Y tienes ya su mesa para estudiar? O vos lo que estudiamos. Yo lo que estudiamos. Bueno, y ve un poco acá tu... A vos te toca abrir ahora el armario. Para ver ahí lo que van a poder guardar. No puede ser. ¿Eh? Vamos a ver. Ahí tu armario. Acá vas a colgar... No, yo voy a poner acá arriba. Y pero si tienes que poner, ¿igual no? Vale, ¿y después? Acá, ¿qué vamos a meter ahí? Aplicame un poco, a ver. Mil cosas. No, ¿dónde? ¿Quién vas a poner arriba? Ahí está su peso. Yo. Yo soy más alto. Ah, cierto. ¿Y después? Acá es Manu. ¿Y ahí abajo? Acá los juguetes. Mi campeón de mano. Ahí es los campeón de mano. ¿Y después? Acá es de nuestras cosas. Ahí ya... ¿Le gusta peor su pieza? Sí, me encanta. ¿Legal? Sí. Bueno, se quedan ustedes acá a discutir ya qué van a hacer por las mesas y eso. Está bien. Bueno, y nosotros nos vamos... Vamos a ver. Mirá un poco lo que es tu cuadro con los autos. De esta. ¿Qué auto? Es el Corvette. ¿Te gusta? Bueno, se quedan ustedes acá en sus piezas entonces, ¿eh? Víctor y Domi, si quieren pasar, cambiamos nomás el lugar. Ustedes después van a saber qué hacer. Pero la nueva suite presidencial, ¿eh? Así que vengan con nosotros al dormitorio matrimonial y ahí ustedes ya deciden quién quiera abrir entre ustedes dos y ya pueden entrar. Ya es suya la pieza. Cuando quieran pueden pasar ahí. Sí. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Vamos a mirar. Sí, este ya debe de usted. Negro. Qué purete. Sí, papá. Esperábamos filmar todo. Ya no nos vamos con el trato de dolor. Bien, ya. Ahora ya está la luz. Gracias, gracias. Qué espectáculo. Ahora tengo una ropa. Ahora hay que cargar, no vaya. La acogedora sala de la casa se abría para recibir a los Millara con un sofá de ABBA creado para garantizar todo el confort y un plácido descanso. Esto acompañado de muebles de DJ con diseño moderno y compacto, revestido con melanina y con la particularidad de ser anti-moo y antibacterial. Otra sorpresa, la caja de sonidos Connect 600 de la marca FRAM que trae en un solo producto todos los recursos tecnológicos como Bluetooth para ejecutar tus músicas y controlar tu equipo por tu celular, radio FM y conexiones para instrumentos musicales. Los dormitorios de la casa fueron amoblados con los afamados productos de la marca MOVAL. La calidad y el espacio interior bien dividido de los placares garantizan la adecuada organización de las ropas y una habitación más confortable. Las cabeceras y mesitas de luz dan un estilo elegante al ambiente. Las camas también cuentan con los colchones de ABBA Imporexport. La alta tecnología y diseño de los muebles de metal marcan presencia en la cocina a través de Itapiaya, resistencia, durabilidad e higiene, unidos en la misma tecnología de pintura de automóviles que lo hacen resistente a la rumbre y que impiden la desagradable presencia de roedores y cucarachas, haciendo estas características de Itapiaya una marca líder. La cocina de la marca Clarice en acero inoxidable, grill eléctrico en el horno y encendido automático también se sumó al extractor de aire Color Mac, con filtro de grasa y luz direccionable para darle mayor calidad al confort de la familia Millara. En el lavadero, el lavarropas de la marca Color Mac para 11 kilos de ropas con el innovador sistema de antimanchas y gran eficiencia en el lavado y centrifugado era otra de las sorpresas. Televisor, heladera, licuadora, sandwichera, entre otros electrodomésticos, complementaron el equipamiento de la renovada casa. Bueno, Rony, esta es tu habitación. En esta habitación nosotros pusimos unos colores bien juveniles. Este es un rosa viejo con el color general de la casa. Y para que esto sea más confortable, que sea lindo visualmente, decidimos poner estos muebles blancos, Y con los detalles de color lila, para el ambiente, el espacio y todo el auditorio queda bien claro y creo que va a ser muy confortable para vos. Tenemos este color amarillo, en esta pared decidimos ponerle un cuadro de coches en distintos colores, que le gustó bastante, le pusimos una mesa para poder estudiar. Y la cama, decidimos ponerle una cama doble, la cama deliche. Creo que les va a gustar más mucho en la parte de la construcción. Bueno, en la habitación principal, como ya vemos, pusimos un color más serio. Pero no más serio, solamente quisimos darle así una sobria. Es muy elegante también, solo una sobria. Elegimos el color del mobiliario en color imbuya y negro, imbuya es esta madera, que también hace la diferencia para que esto sea más saludable, ya que se trata de la habitación principal. Y siempre acompañado con el color general de la casa. Estamos en un espacio integrado que constituye la sala, el comedor y luego la cocina. Decidimos hacer este espacio, porque las familias de hoy en día ya no tienen un espacio todo separado, donde la cocina está tan en la casa. Es un espacio donde todo se comparte. Entonces por eso decidimos realizar los espacios de esta manera. El acceso en la casa, la puerta principal, queda una pequeña alegría que queda del frente de la casa. Decidimos utilizar colores rojos, con colores naranja para darle una calidez al espacio. Para que esto se contraste con los colores durando de la pared. Es la continuación del espacio, donde hemos decidido ponerle una puerta del vidrio, para que esto tenga mejor ventilación y transparencia sobre todas las cosas. Para que la casa no sea una casa oscura de día, que pueda utilizar menos energía eléctrica también, pero va a ayudar bastante. Ya tenemos la cocina, el lavabo, luego las alacenas, la ladera. Bueno, estamos en la parte posterior de la casa, que es la galería, donde tenemos una mesa extra para estar. Y tenemos esta parte, a la salida de la cocina tenemos el lavadero. ¿Dónde está el lavabo? El patio, ¿verdad? Donde se cultivó el pasto, se hizo un pequeño jardín. Luego se hizo un cerco vivo, que luego va a ir creciendo en unos meses. Hemos decidido poner esta textura acá en la pared, para diferenciar un poco del color general y textura. La parte general está desnubida y luego esta parte tenemos el texturado en grafiato a rayas. Muy bien, estamos terminando el programa de hoy, así que yo te invito a vos también, para que puedas creer que la casa de tus sueños depende de vos, o se pueda hacer realidad también en la vida de tu familia, de algún familiar, de algún vecino. Escribinos tu carta, acercate a uno de los puestos donde podés entregarlos. Y así como hoy la familia Millara recibió su casa, todo remodelada, con chiche de detalles, vos también vas a poder recibirla. Confiada en la gente de ABBA, en la gente de Clarice, de MOVAL, de FRAM, de cada uno de los auspiciantes, de cada una de las personas que están haciendo posible este sueño. La arquitecta que siempre está trabajando, del canal de la familia también, que está para traer solidaridad a tu familia. Así que envíanos tu carta, te esperamos y nosotros nos despedimos. Muchas gracias a todos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.